Así es familia y se trata de Tengo Ganas, el nuevo tour de Andrés Cepeda que lo llevará de costa a costa por los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de conversar con él desde el Carnegie Hall de Nueva York. El cantautor colombiano Andrés Cepeda regresa a nuestro país para presentarnos otra faceta de su repertorio musical. Bueno, esta es una gira que nos dice mucho con su nombre, ¿no? Yo tengo ganas de volver a visitar una cantidad de ciudades en Estados Unidos que visité el año antepasado. Y en esta ocasión vuelvo a hacer un circuito similar por lugares tan icónicos como este, pero presentando otro aspecto de la carrera que tiene que ver más con el pop y con el rock, que son otras influencias importantes en mi música. Me ha permitido recorrer 20 ciudades en Estados Unidos, vamos a estar aquí en Nueva York, precisamente el primero de mayo, y vamos a visitar lugares así por todo el país. Andrés, ¿cómo te sientes de volver al icónico Carnegie Hall? Es muy emocionante, particularmente mi experiencia en el Carnegie Hall fue muy especial, fue el primer concierto de la gira pasada, mi primera experiencia en este teatro, que es inmenso y tiene toda esta historia y toda esta tradición artística muy valiosa. Y cuando sales y te enfrentas a ese escenario tan gigantesco, solo hay una combinación tremenda de ansiedad, de temor, de mucha emoción, de un compromiso tremendo de poder llegar a un lugar tan importante como este a presentar la música, y es una noche que no voy a olvidar nunca. En esta gira te acompaña alguien muy especial, Alejandro Santamaría. Cuéntame cómo surge esta colaboración. Bueno, yo conozco a Alejandro Santamaría desde que empezó su carrera. Él es muy joven, pero empezó aún más joven. Yo lo vi crecer prácticamente, y poderle dar la mano a un chico que representa una nueva generación del pop, de la música pop latinoamericana, pues es emocionante. Alejandro, que es un gran talento, es compositor, es cantante, es guitarrista, y está en un momento de una gran creatividad, y quiero que el mundo vea lo que él está haciendo. Cuéntame cómo ves el auge de la música latina. Me parece muy lindo, me parece muy lindo porque los latinos tenemos dentro de nuestra cultura una gran historia musical, y se han venido otras expresiones que son producto de esa gran diversidad cultural que nos caracteriza, ¿no? Desde Centroamérica hasta la Patagonia, estamos llenos de música y de expresiones diferentes y de pueblos que se caracterizan por su poesía, por sus canciones, por sus tradiciones. Siento que la música latina nos tiene mucho todavía que ofrecerle al mundo. Y Andrés, no me puedo ir sin preguntarte, ¿de dónde es la arepa? Es venezolana o colombiana. Uy, ese tema es complicadísimo. Tenemos versiones diferentes de la arepa. Me metería yo en problemas escogiendo cuál me gusta más, porque me van a matar en Colombia. Amo la reina Pepiá, ¿qué puedo hacer? Pero para mí la arepa paisa no tiene parangón. Definitivamente, el tema de la arepa nunca va a acabar. Lo más importante es que estén pendientes de las redes sociales para que no se pierdan a Andrés Cepeda por su ciudad. Yo soy Jessy Hernández, regreso con ustedes. Gracias.